El primer ejercicio de extensiones de cuádriceps con dos working sets. Esto se refiere a dos series de, digamos, de peso con el que estamos tratando de llevar su esfuerzo muscular al máximo. Vamos a ir ajustando los alimentos, vamos a ir ajustando el cardiovascular, pero todo va a ser basado en la meta final que él desea. ¡Suscríbete al canal! Mi propósito durante los ejercicios es que los realice de forma consciente. Que sienta el trabajo muscular desde el principio del ejercicio hasta el final de la contracción. Mantén la pierna flexionada, la rodilla, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Los músculos no saben ni de repeticiones, ni de peso. Ahora él va a realizar un poco de cardiovascular para terminar lo que es el ejercicio, digamos, el entrenamiento de hoy. Y los abdominales al final, así que espero que les guste el video, espero que puedan sacar el mejor provecho de ello. Así que lo disfruten, es todo lo que tengo que decir. Manuel Romero, una vez más, me pueden conseguir en social media, Instagram, arroba MR Manuel Romero. Nos estamos viendo y espero que les guste el video. ¡Chau! 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 ¡Chau!